Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos a hablar de Mingueza y vamos a ver de ese gesto de Koeman hacia Mingueza, hacia el canterano, que a mí no me ha gustado nada, aunque luego Koeman ha pedido disculpas por su gesto y él mismo admite que es exagerado, pero creo que hay que evaluar esto y creo que toca analizar, porque a mí no me ha gustado, y creo que Mingueza de verdad no se merece este gesto, ni mucho menos que sea sustituido por algo así y señalarlo públicamente. Ha pedido disculpas, correcto, muy bien, correcto Koeman, pero lo de antes, de verdad, sobra. Vamos a ello. Como decía, vamos a hablar del tema de Mingueza, porque creo que ha sido, bueno, uno de los gestos, de los momentos de este partido, hemos ganado 5-2, hay que estar contentos, pero creo que hay un momento en el partido que mucha gente comentó, que a mí no me gustó nada y que me pareció sinceramente un bochorno terrible, un bochorno. Mingueza creo que hace una especie de caño o algo, creo que pierde la pelota, ¿no? Y Koeman le echa una bronca descomunal, le echa una bronca desproporcionada, completamente, y bueno, Mingueza parece que le responde algo como, bueno, ¿qué es que haga, no? Lo he perdido, lo he perdido, vale. Creo que hasta ahí puede ser bastante normal, eso son cosas de fútbol, vale. Pero luego, al rato lo sustituye por un titi. Y la cara de Mingueza era de tristeza, de no entender nada, de apenado, asustado, de todo. Primero se encontró con Ricky Putz en la banda, al cual lo tuvo calentando muchos minutos para al final no jugar nada, una vez más. Ricky no cuenta para él, pero lo pone a calentar, ¿no? Ricky, bueno, se ve este gesto como le... como lo está consolando, como diciendo, yo sé bien lo que es, ánimo. Y luego al llegar al banquillo hay un gesto significativo, que es este que vemos aquí. Le intenta dar la mano, de primera, yo creo que Koeman no se la quiere dar, no se la va a dar, y al final se la da, pero casi sin mirarlo. Lo le hace así como, vale. Mingueza le quiere decir algo y Koeman en ese momento no quiere ni hablar con él, ni quiere escucharlo. Ahí están las imágenes. Que la gente me dice, pero Mancuer, que al final sí le da la mano. Se ve el gesto, que es de malas maneras. Que hablamos de un canterano. Yo veo bien que Koeman eche broncas, yo veo bien que Koeman le tenga que decir cosas, porque, a ver, Koeman es uno de los mejores centrales que ha tenido este club, lo veo perfecto, que le dé indicaciones, pero creo que sustituirla así, de esa manera, señalarla así, de esa manera, no está bien y está feo. Es un gesto feo. Feo. Y más, a un futbolista que no se lo merece, porque Mingueza este año le ha salvado el culo. Este año Mingueza le ha salvado los muebles en muchas ocasiones. Con muchísimas lesiones, Mingueza lo ha puesto de lateral derecho, que no es su posición, y ha rendido bien. De central izquierdo, de central derecho, ha estado en todas partes Mingueza. Y ha rendido muy bien. Tiene sus fallos. Claro, si acaba de subir al primer equipo, ¿cómo no va a tener fallos? Si es lo más normal del mundo. Pero, ¿creéis que Mingueza se merece una bronca tan exagerada como esta, dicho por el propio Koeman, y se merece ser señalado delante de todo el equipo, delante de todo el mundo, y sacarlo, sustituirlo por eso, y que al final le dé la mano de mala manera y apenas quiera hablar con él ni dos palabras? ¿Creéis que es normal esto? Y sí, hay que decirlo. Mingueza está en el primer equipo gracias a Ronald Koeman. Koeman está apostando por Mingueza, esto es cierto. Pero también Mingueza se lo ha ganado en el terreno del juego, es decir, nadie le está regalando nada. Koeman le dio la oportunidad, cierto. Pero Mingueza se lo ha ganado, a pulso. Con actitud, con fútbol y con dos cojones. Y tampoco hay que olvidar una carta que se filtró, un informe que se filtró en diciembre, ¿os acordáis? De Ronald Koeman. ¿Dónde? Sí, apostó por Mingueza, pero porque no le quedaba otra. Porque había muchísimos lesionados y pedía que había que fichar a un central. ¿Os acordáis de esa? Que había que fichar a un central porque un titi no daba garantías y Mingueza no tenía nivel suficiente. Si no os acordáis, buscadlo, incluso yo hice un vídeo de eso. Aquella filtración del informe del Barcelona, de Ronald Koeman y el cuerpo técnico. Diciendo que Mingueza no tenía nivel suficiente para el Barcelona. Por lo cual, sí, le ha dado la confianza, pero porque no le quedaba otra. Esto hay que decirlo también. Como digo, este trato a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho porque parece que siempre a los mismos. Luego se disculpó y dijo lo siguiente. Puede ser exagerada mi postura porque está haciendo una gran temporada. Pero los jóvenes sí tienen que aprender a que ser jugador del Barça significa estar bien en todos los partidos. Se disculpa, sí. Puede ser exagerada. Pero, bueno. Tampoco es lo siento por mi comportamiento. Tampoco es un lo siento. No. No sé. O sea, no me parece tampoco unas disculpas muy sentidas. Sino que hay que estar bien en todos los partidos. Creo que hoy Mingueza ha estado bien. Y, bueno, que los jóvenes tienen que aprender. Vale, está bien, pero... Si él mismo lo dice con la temporada que está haciendo, creo que sobraba esto. Sobraba. Y él lo sabe. Y hay un tuit por aquí de Luis Flacker, que se está haciendo bastante viral, respondiendo a estas críticas a Koeman. Y dice, comunicó a Luis Suárez que se iba. Afrontó el cara a cara con el Messi del Burofax. Criticó en público a Griezmann, al que dejó fuera en los dos clásicos. Recriminó a De Jong que no trascendiera más. Sienta a Pjanic. Pero sí, Koeman solo se atreve con Mingueza. Bueno, aquí no está hablando de Trincao. Que ha jugado solamente ciento y pico minutos de los últimos 500 minutos. Aquí no lo menciona. No, hoy lo ha puesto de carrilero. Tampoco menciona aquí que Ricky Putz haya desaparecido. Que Conrad de la Fuente tampoco juegue. Que Alex Collado tampoco tenga ninguna oportunidad. Y además un poco, bueno, tiene trampa este tuit. Porque Luis Suárez le comunicó que se iba. Es cierto, pero se lo comunicó por teléfono. Dicho por el propio Luis Suárez, por teléfono. Lo de Messi, que afrontó eso. Bueno, hablo con Messi, pero tampoco soy de lo que haya afrontado nada. Lo de Griezmann. Hoy, por ejemplo, Griezmann hace un partido nefasto. Hace un partido muy malo, donde no aporta prácticamente nada. Y no dice nada de él. Ni le echa la bronca y juega todos los minutos. Y si Griezmann no jugó esos partidos contra el Madrid. Es porque no le cuadraba en el 3-5-2. No le cuadraba. Porque Dembélé estaba mucho mejor que él. Y Messi lo mismo. Y no tenía encaje. No por otra cosa. Es decir, sí. Koeman es cierto que es un tío que le está echando dos cojones. Sí. Koeman es un tío que creo que hay que agradecerle mucho. Porque ha hecho un trabajo, de momento, excelente. Es cierto. Y creo que hay que ir todos a una. Quedan siete finales. Y hay que conseguir la liga como sea. Perfecto. Pero creo que hay que hablar de esto porque creo que el gesto a Mingueza sobra. Sobra. Y es un gesto que, de verdad, nunca se lo he visto ni a Luis Enrique, con un canterano, ni a Guardiola, ni a nadie. No se los he visto. Me lo siento. Yo no lo he visto. Y es normal que, digo, dentro del calentón esas cosas suelen suceder. Es normal. Una bronca. Que no seas de acuerdo. Etcétera. Pero al minuto, sustituirlo, señalarlo así públicamente, no está bien. No está bien. Pero bueno, sí que es cierto que luego, entre comillas, se disculpó. Es cierto. Pero bueno. En fin. Vamos a ver el siguiente partido. Esperemos que juegue Mingueza. Y él dice que no hay ningún problema con él. Mañana, por supuesto, hablaremos de la rueda de prensa de Ronald Koeman. Pero bueno. Como digo, todos a una. Apoyar estas siete finales que quedan. Quedan siete finales. Y bueno. Necesitamos a todos. A todos. A Mingueza, a Koeman, a Griezmann y a todos. Lo dicho. Creo que me dejéis en los comentarios que os parece este gesto hoy de Koeman a Mingueza. Que a todo el mundo le ha parecido feísimo. Sí que es cierto que desde la disculpa, repito, disculpa, entre comillas, de Koeman a Mingueza. La gente, bueno, ha dicho no hay polémica. No pasa nada. Yo sigo pensando que una disculpa tampoco quita que el gesto sea feo. Yo te puedo pegar un tortazo y te digo, lo siento. Y dicen, bueno, pues ya está. No pasa nada porque me has dicho que lo sientes. Me has pegado un bofetón. O sea, una disculpa no arregla todo. Vale, que tampoco hay que hacer sangre. Vale, que tampoco hay que dar aquí muchísima polémica. Vale, que tampoco hay que machacar a Koeman. Tampoco se lo merece. Pero sí que hay que hablar de esto. Un gesto feo que Mingueza no se lo merece porque Mingueza este año está demostrando tener unos cojones así. Y una actitud y una entrega brillante. En fin, dejadme todo en los comentarios. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os ha parecido a vosotros el gesto? Yo creo que en directo, en el partido, a todos nos ha parecido bochornoso. Pero sí que es cierto que, bueno, al final creo que ha estado correcto hablando de esto públicamente, no escondiéndose y diciendo que, bueno, que simplemente son cosas que pasan y que él mismo asume su error, ¿no? Porque estuvo feo. Entonces no es algo que me estoy inventando yo, sino que el propio Koeman ha dicho que fue exagerada su reacción y que estuvo mal. En fin, dejadme todo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Creéis que esto ha terminado aquí y está? Yo creo que sí, creo que esto hay que dejarlo aquí. Hay que hablar de este tema, por supuesto. Había que comentarlo. Pero, bueno, tampoco creo que haya que hacerle más sangre. Y, bueno, esperemos que Koeman siga confiando en Mingueza porque creo que tiene potencial para ser un gran futbolista. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.